¿Dónde estás? Yo quisiera vente, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme Fue tu mágico, melancólico, tu nostálgico, también lógico Vuelver a tenerte, quisiera volvereme Y otra noche y en tus brazos perderme, bailando como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Yo no reconozco, 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 reconozco ¿A quién me amo cuando llegan los doce? Baby, como tú y yo Si nadie puede hacerlo como tú y yo Ya, eso ya, papá Vuelve a tenerte, quisiera volverse A quien viene cuando llegas 12 Baby como tú y yo Si nadie puede ser yo como tú y yo Si nadie puede ser yo no sé A quien viene cuando llegas 12